Ciudad de México, el universal. Guión México está comprando y consumiendo diésel chino. Ese producto lo está trayendo Petróleos Mexicanos, Pemex, porque los importadores privados prefieren importar el diésel del mercado estadounidense. Según datos de la Secretaría de Energía, CENER, la nación asiática se está convirtiendo en la segunda fuente de suministro externa de este tipo de combustible de México. Entre julio de 2017 y el mismo mes de 2018, se han traído del exterior un promedio de 8.669 barriles de diésel mensuales, de los cuales 6.754 barriles fueron adquiridos por Pemex, y 1.271 barriles, por empresas privadas en el mercado estadounidense. Otros 430.000 barriles promedio mensual fueron adquiridos por Pemex en agosto, octubre, noviembre y diciembre del año pasado y en enero, febrero, marzo, abril y julio de 2018, procedentes del mercado chino. Un promedio mensual de 380.000 barriles provienen de Japón y 207.000 barriles llegaron de Canadá, y en menor medida de Colombia y Malasia. Sin embargo, el diésel importado no siempre ha sido de la calidad que exige la norma mexicana 016, calidad de combustibles. En noviembre de 2017, cuando se registró el volumen de importación más alto del año, la Comisión Reguladora de Energía, CRE, le negó a Pemex Transformación Industrial la autorización para comercializar diésel automotriz con especificaciones de calidad distintas a las establecidas en la norma en la zona metropolitana del Valle de México en Cuernavaca, Cuautla, Iguala, Gómez Palacio, Hidalgo del Parral y Chihuahua. El producto es utilizado por el transporte público de carga y pasaje y, en algunos casos, en maquinaria agrícola, pesquera, embarcaciones y vehículos autorizados. Información de la CNER, entregada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, indica que el esquema de importaciones de combustibles automotores que realizan los privados, el cual se liberalizó a partir de enero de 2017, se está moviendo de manera más acelerada en el caso del diésel y lentamente en el caso de las compras externas de gasolinas. Los privados controlan 16.4% de las compras externas de este tipo de combustible, aunque contribuyen con apenas 3.57% de las gasolinas importadas. Incluso, los permisos de importación de diésel otorgados a privados, a mayo de 2018, totalizan 512, mientras que los permisos a compañías privadas para compras externas de gasolina suman 390. No obstante, los privados prefieren adquirirlo de EU y Francia, aunque 99.8% proviene del mercado norteamericano, por razones geográficas y de precio, toda vez que ese mercado es considerado en este momento el más barato del mundo. Pemex, en cambio, compran diferentes mercados 84% del volumen total de diésel de importación. Una parte de ese producto es adquirido en China. La estadística más reciente de la Dirección General de Petrolíferos de la Cine revela que desde agosto de 2017, petróleos mexicanos ha estado comprando este tipo de combustible al país asiático. De agosto del año pasado a julio de 2018, en nueve meses ha recibido embarques procedentes de China. El volumen más alto registrado fue en diciembre de 2017, cuando Pemex adquirió 1.028.000 barriles. En julio de este año, la cartera de clientes de Pemex la conforman. El mercado de EU, de donde trajo el mayor volumen, 95.9%, Japón, Canadá, Colombia, Malasia y China. Guión Noe Cruz Serrano Guión Noe Cruzich